Vídeo de David 1 Infodata recabó los diferentes me gustas de las 10 bandas finalistas del concurso convocado por Cerecería Paraguay de la Sociedad de Nueva Banco marca Pearson Paraguay a través de a un toque de reciclante Vilsen 2020 busca fusión en cada copé a través de mi chica paraguaya acumula 2083 votos por Castelio por Ejenetú a bailar 1980 votos le sigue Taburaipú con las mandarinas 1302 votos de navegantes con volver a empezar 1.088 votos Axis Mundi La Bestia 753 votos Persev Espiral Infinito 622 votos Doctor Jacarei Treventero 572 votos Sonábulos No Me Explico 555 votos Ben and the Jurassic Bank 10 caliente 432 votos y por último está Hightbox con el camino 403 votos Así están señores las bandas que de momento busca con mi chica paraguaya se está llevando la vacancia para tocar en los escenarios de Ciudad del Este y de San Bernardino con reciclantes de Pilsen Paraguay Cállate El jugang de losiliados de Pilsen Paraguay Fin